Buenas noches ¿Hadi? No, yo dije que fue el buen confianzudo Hasta el 4 punto es? Se es colombiano ¿Hasta cuándo es que yo te rebote? Hasta el 5 Ya bueno 3, 2, 1, 3 1, 0 2, 1, 0 No Yo bajo en la parcela Y yo tomo micro Pero si quieres no vamos en metro Esto tenes que seguir la linea 5 hasta No aparece Macul Una de esas ¿Pero por donde vivís? Soy yo por Macul Macul Que la linea 5 te deja por allá Y la linea 5 del metro Es que también le funciona la linea 6 ¿Cuál? Si pero mejor tomar Tu vayas a tomar el metro el día o no? Si Ya yo Si vayas al metro con el lipo Pero el li se va a bajar antes Se va a bajar el pedrepo Nooo Se va a bajar cerca de su casa Me bajo en la parcela Si ¿Y tu seguís de largo aérea hasta Macul Por allá? Si Oh, chacan ¿Crees que no voy a chacke? No voy a chacke ¿Quién dijo que me iba a derrecer? ¿Te atrenais los dedos? Si, bueno ¿Puedo solamente esta mano? O si no, la mano detendría, así por tocar trompeta Ya estoy listo, yo Vamos a empezar a las 10 O a las 8 No, ya pensaba irme antes Vamos a las 9 8 y medio Son las 8 Dale vamos a 2 a 0 Este es el lanzador de The World Acuérdate que es que le quiero a la izquierda Yo te pasé el lanzador Es el poder de detenir Poblar en la vida Aquí esta Espera 3, 2, 1 No dale, no dale Repite No hace lo del centro Da A 3 A 2 1, 2, 1, 2 1, 2 3, 5 Es Ese Pode 3, 2, 3 No, luego, 6 No, se repite 3, 2, 1, 1 Vamos Vixies Apoyo a tu iglesia y el drago de distra ¿Qué es? Yo confío tanto que ni lo apoyo Hola, mami Hola, señor, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Te gustan bien? ¿No ordenaste el suyo? No hay que nosotros nos ordenamos Yo sí lo voy a ordenar, mamá ¿Cómo están? Nosotros fuimos desubicados, quitábamos todos Disculpe, tía Vamos a 3, 1 Oye, Luis, digo, Erick, vayas a jugar, ¿no? Espérate que termine de ganar la liga, eh Vamos a 1 o 3, 1 3, 1 Entonces, sí Vamos a jugar Metal Toma el suelo saber de Metal ¿Como esto o no? No sé de boards ¿Cuál es el metal? Este ¡Vamos, Bixi! ¡Vamos! ¿Este? Sí, 4-1 ¿Y este juego, muñeco, cómo se juega? Ese es de Bay Warrior Se juega con este ¿Metal es con este? No es el Burst ¿Cuál es metal? Mira, este se juega así ¿Cuál juego? ¿Cuál agarro? Este ¿Este o no? Es el Burst Es la pena que esté bonitino Es la pena que todavía no termino la batalla con el Lee 4-1, ve Pero son cientos Es que no me salga de velocidad porque es bien más alto Me pego por abajo, ve ¿Y mañana van para la diversidad? Mañana es domingo Bueno, vamos, bienaprès Ahí van a ver ¡Vamos, Bery! Y con la confianza de siempre saber Y incluso Encontrar açık Y estos Hombre ya Si, y la jere para la derecha Pero tenes que sacarte mal estadio No, saca tu cuerpo Ponete aquí Tenes que sacar tu cuerpo de mal estadio Así no le mueves para afuera Si, mire Te acercas y mueves Para la derecha, para la derecha Ah si? Si 3 o 3, dale Te acercas de la punteria A lo mejor voy a traer el estadio mas grande mejor Espérate Es mi amigo Lick LIV Ahora si Espérate, espérate Ya Lo ideal es que le tiré al mismo tiempo que yo Voy a ingresar Pues en igual velocidad El suyo se llama El suyo se llama Storm Surafael Y el otro de Play Dixie El suyo se llama El suyo se llama José 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 de Eudoblade Es su apellido artístico No, mi nombre es Youtube No, mi nombre es Youtube ¿Tu nombre es Youtube hermano? No, yo no tengo Vamos, vamos, mi querido Una cero, gané Mi nombre artístico es Giorno Giorno Si, el si se llama Gaelic O se llama Giortan Ramirez Mi Giortan Ramirez Es el mismo apellido Es el aporte Me falta poco espacio El tuyo es más grande El tuyo es más grande Sí, es de la misma, pero tiene un eje más grande Acá para arriba ¿No has ido tan para el parque de healing, amigo? No ¿Desde esa vez que nos vimos allá? Ya no se encuentran en otra parte, ya no se encuentran ahí Ya no se encuentran en esa parte Hay un grupo que se encuentran ahí por Providencia Y otros se encuentran en la Conde Están muy lejos Ay, la Conde Hay 20 cuico ahí, bueno Si se refiere la recomendación ¿Tú te vas a ver, Pedrero? ¿Ahí hay caletas piedras, hermano? ¿Tú te vas a ver, Pedrero? ¿Tú te vas a ver, Pedrero? Vamos, vamos, vamos El pajarito La pastelas Tú te vas a ver Vámonos Voy ganando una cero, eh Ay, Edwin, mira Usted va a ir ganando ¿Quién gana, quién gana, Edwin? Tú ganas Porque el tuyo es más grande A uno, Edwin A uno, Edwin A los cuatro, Edwin ¿Qué, Edwin? A los cuatro, Edwin ¿A los cuatro? Pone la cuerda primero El 20% de la población Sufre de síndrome de colon irritable Afectando la talla de vida Tanto de hombres como mujeres ¿Sí? Sí Acuérdate que tiene que ser Tengo de ver Por la derecha Así ¿Por sí? ¿Cuál es la derecha? Así, así Ahí Ahí, ya puede Le tiré en número 3 ¿Qué, Edwin? 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 Mejor a ver, apuntó todo. Dos o una. Sí, va a dar el tuyo porque el mío ya estaba bailando con... Tenía que tirarla con fuerza. No, pero es que todavía no. Sí, yo no lo había tirado. Así, mira. Le monté ahí al estadio y le tiré con fuerza. Le tenés que dejar quitar la mano. La otra la tenés que tirar, porque si movís la mano todavía le iba a salir para salir para afuera. No va a caer en el centro. Si no quieres irse ahí, por allá. Uno, dos. Algo así, algo así. Nada. Mira, aquí él sale. Mira, aquí él sale. El jugodito cuando cumple cuarenta años se retira. Hay uno que se retira a los treinta y cinco. La mayoría se retira a los treinta y cinco. Menos Messi y Cristiano que todavía están jugando. Sí, pero la mayoría se retira a los treinta y cinco. Pero esos son los que van en la cancha y todo eso. Ahora los alqueros ya se suelen retirar después como a los cuarenta y dos. Están jugando por ahí. ¿Ya tú ganaste, amigo? No, tres, uno. Peguel, Mirano, más fuerte. ¿Que tú te has respeto en B? Porque tenés dos años jugando B. Dos años. Yo juego desde el que tengo ocho años que juega B. Como desde los ocho, los nueve, por ahí. No sé qué se cayó. No sé. Mire, Samuel Blanco. Miras a este. Ah, ¿tú tenés desde los ocho años? Uno, de esos ocho. Como desde los ocho. Que juego B. Vamos a tener uno... Yo pensé que tú... Dale. Taca, de nuevo. Taca de la silla. Uno. pero la silla es muy grande 3, 2, 1 vamos 3, 1 a ver si está resistiendo vamos Mixis 4, 1 o sea es muy rápido mientras yo apenas lo voy haciendo 3, 2, 1 vamos Leon venga no gane 100.000 pesos no gane 100.000 pesos oh en el torneo pero que gana este oh gane esto venga viene este Beyblade un Beyblade de oro no es Beyblade de pintura que lo sepas pero como pero simbólico vamos Vixi digo Leon si estoy usando Leon voy a observar fuerte vamos Leon el chino el chino el chino el chino japonés tenía unos pelos así como Goku tu viste también Goku hermano más o menos yo si yo si vi Goku y yo tengo un equipo de la cara del equipo de Corazón lo voy a ver